Continuamos con el informativo Televilla, comuníquese con nosotros a través del 315-8386-118 y por nuestras redes sociales como Televilla Canal 8. La Secretaría de Hacienda de Norte de Santander informa a todos los nortes santandereanos que el recaudo de impuestos de vehículos es vigente anteriormente, se ha cancelado en un 92% y vigencia actual en un 104%. Aprovecha los beneficios, quedan 15 días para cancelar el impuesto de su vehículo con el 20% de descuento sin pago de intereses y sanciones. Bueno, quedan muy pocos días para el descuento de impuesto de vehículos para todos los nortes santandereanos que aún no han podido cancelar su impuesto. Queremos decirles que hasta el 31 de octubre es con el 20% de descuento, cero intereses, cero sanciones. Lo pueden hacer de manera presencial en nuestras oficinas, Secretaría de Hacienda ubicada en la avenida Quinta con calle 11 esquina, de manera virtual ingresando a la página www.impuestosnortedesantander.com que aparece acá en pantalla junto con el número de WhatsApp donde nos pueden enviar su placa y se les envía la liquidación con todos los descuentos aplicados. Recuerden, hasta el 31 de octubre, 20% de descuento, cero intereses, cero sanciones.